Y ahora y se va a tocar la canción de Serrat, una vieja canción. Arrastrando lo que fue y lo que pudo haber sido, y se pone a revolver en el pozo de la llena, y te manda la dona. De un gancho al corazón, una vieja canción pasada de moda, que a tu pesar invoca los besos del ayer, y los vuelve a poner en tu boca. Y nos toma, nos trae, nos lleva, nos hiene, nos mata, tan dulce y tan ingrata. Una vieja canción, arrastrando lo que fuiste, con la memoria infiel. Y nos lleva, nos hiene y nos mata, tan dulce y tan ingrata. Una vieja canción. Y nos toma, nos trae, nos lleva, nos hiene y nos mata, tan dulce y tan ingrata. Una vieja canción.